Échale, chiquita, ¿y cómo está mi gente hermosa? Es viernes y este cuerpo lo sabe mi rey. Y bueno, saluda a todo mi público que me ve en cualquier parte del mundo. Ya saben que nosotros cada vez nos vemos en mal lugares, eso me da muchísimo gusto. Yo quiero que tú, amiga, que tú, amiga, familia, toda la gente que esté prendiendo el televisor, corran la voz, corran el chisme, que hoy voy a tener un programa suculento, porque vamos a tener muchísimas cosas. Fíjense, chéquense, no es tan para saberlo, pero ahí va, ahí les va. Fíjense, duelo de videos. Vamos a tener tip de cómo preparar sus labios para tenerlos hermosos, desde exfoliarlos, cómo preparar el exfoliante, cómo pintarlos, cómo hacer esos trucos para que la trompa se nos vea más grande. Todo eso se los voy a decir en un momento más. También tendremos, chicos, todos sus saludos, sus comentarios, twitteros, facebookeros, etcétera, etcétera. Tú, amiga, amiga, yo quiero que me acompañes. ¿Cuál es nuestras redes sociales para que te empieces a comunicar? Mi Twitter es arroba alearratia1, mi fanpage, AushAlearratia, sé parte de este programa. Esto ya comenzó y yo quiero que tú te quedes conmigo, porque esto se va a poner color de hormiga. Todo esto y mucho más en Aush el día de hoy. ¿Quieres que comencemos? Pues ya comenzamos. ¡Échale primo! ¡Venga a la música! ¡Vámonos! No te voy a perdonar. ¡Vámonos! No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Porque esto me lo pidieron ayer, el video de Mago de Oza, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos adelantamos en el horario, ya estamos a partir de las 10 de la mañana. ¿Y hoy nos vamos a qué horas, Tili? Hoy nos vamos pilón, pilón. Ojalá que me den pilón. Quiero saludar a toda la gente que me ve bonita por Sky. Ay, fíjense que hay un chico en Nayarit que me estuvo escribiendo y me dijo, Ale, mándale muchísimos saludos a mi esposa. Y yo, oh my God, ya se acabó el programa y no le alcancé a mandar, pero se lo prometí hoy el saludo. Y les voy a decir cómo se llama la esposa para mandarlo exactamente. Aquí lo anoté el nombre en mi celulítico. Déjenme les digo cómo se llama la amiga. Ella me ve por Sky desde Nayarit. Y esto me lo mandaron ayer. A ver, ¿dónde está el tuit? Yo guardé el tuit. Aquí está. Dice, Ale, mándale saludos. Ah, fíjate, es Tijuana. Saludos para Tijuana. Yo siempre te veo por Sky por el 144 de parte de Sergio Islas. Sergio Islas, saludos a todo Tijuana que nos ven por allá. Muchísimas gracias que nos ven a través de Sky. Bendito Sky. Gracias por existir porque ya me veo en muchos lados. Pero bueno, chicos, vamos a comenzar modelando el outfit del día porque yo, señores, ya estoy lista. ¡Suéltame la música, papi! Y esto dice así. ¡Oye, mami! Mami, quiero que sepa que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer veces más buena que tú en mi vida entera. Oye, ¿ah? Moviendo el cuerpecito porque es viernes. ¡Venga! Dos libras de carrera no es carrera. Dos libras de carrera no es carrera. Tres libras de carrera no es carrera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres, su mujer golpea. Me ven en la calle y te pirofea. Tú le contestas o le coquetea. Vamos a eliminar a la mamá fea. Vamos a eliminar a la mamá fea. Alza la mano para que te vea. Date una vuelta así que te ves buena. Seña mamacita como no... Ay, es que es viernes, ¿verdad? Oigan, no me van a dejar mentir. Qué calor está haciendo, ¿verdad? Se los juro, la comarca lagunera está haciendo un calor. Híjole, hacen unos memes muy chistosos. Y se los juro, ayer estábamos a 38 grados. Ahorita no sé cuánto estemos, pero yo me asaba, se los juro. Oigan, fíjense que la próxima semana, yo creo que el martes, me voy a aclarar un poco más el pelo, chicos. Díganme qué opinan, si sí quieren, si no quieren que me lo aclare, si les gusta así. O un poquitito más clarito, díganme. Mándenme sus comentarios, mi Twitter, arrobalerratia1, mi fanpage, Ausha Lerratia. Díganme si quieren o no quieren. Yo les hago caso a todo lo que me dicen. Vamos a ver cuál es la frase del día de hoy, con todo mi amor para ustedes. Entonces, quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. ¡Oh! Ya ves, Rangel, tú pones excusas conmigo. Mejor dime que no quieres. Ay, no te creas, amigo, tú eres bien buena gente, ¿verdad? Ok, chicos. Cuando una persona nos dice, es que no puedo andar contigo, es que me da pena, me da pena. Mira, este, es que yo tengo novia, pero es que me da lástima dejarla, Nel. Solo te está poniendo pretextos porque no quiere algo oficial contigo. No seas plato de segunda mesa, amiga, o tú, amigo, puede ser un amigo también el que pase por esta circunstancia. No sean plato de segunda mesa de nadie. O quieres o no quieres. Pero medias tintas, Nel, pastel, porque yo valgo mucho. Eso dítelo, dice, dítelo, dítelo. Dítelo, se oye raro. Dilo dentro de ti. Yo valgo mucho. Yo soy una persona valiosa y no debo de permitir que una persona quiera venir a pisotear mi vida. ¡Auch! Eso díganselo siempre, muchachos. Bueno, ya tenemos, oigan, se me perdió mi lista de videos. Ando en la luna, no sé qué me está pasando, es que es viernes y me estoy volviendo loco. ¡Loca! Vamos a hacer nuestro videíto, el segundo video del día, porque esto ya está comenzando. ¡Cejitas, ven! Tú te lo llevaste, cejitas. ¿Por qué me tendrás llevando mis videos? Se lo robó, literal. ¡Ay, sigue mi video favorito! Bueno, no es mi favorito, pero me gusta mucho la de Cerrucho. Esta noche doy Cerrucho. A ver, chicos, esta noche, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son sus planes? El mío es bailar el Cerrucho. Vamos a verlo. Hola, mis amores, y ya estamos de regreso. Y quiero decirles a todos ustedes, chicos, que llegó la hora que todos esperaban. La hora del consultorio del amor. Señores, con los cuatro casos más pedidos de la semana. Y vamos a ver cuáles son esos casos. ¿Cómo estamos? Consultorio del amor. Caso número uno. Y bueno, ahorita lo estamos preparando. Ahí está. Déjale dos rayitas a tu volumen, chiquito. Porque si me quieres, me debes de respetar. Yo creo que en el amor no se debe de condicionar. Cuando una persona realmente te quiere, no te debe de pedir nada a cambio. Y si lo hace, es porque solamente está buscando eso. Tú, amiga, sigue dándote tu lugar. Las mujeres que hacen eso como tú, créeme que tienen más las de ganar. ¿Por qué? Porque se dan a respetar. Porque el hombre hasta te va a desear más. Porque como no se lo estás dando, pues se va a picar más. Pero no lo hagas por eso. Hazlo simple y sencillamente porque él debe de respetarte. Y si sigue insistiendo, amiga, mándala a volar. Porque un chavo no debe de condicionarte. Muchachos, por favor, échense una tina de agua, por favor. Muchachos, ¿cómo son así? Vámonos con el caso número dos. Tú misma. Tú debes de verte al espejo y decir, hoy amanecí hermosa, hoy tengo muy bonitos ojos, hoy tengo una actitud positiva. Independientemente de lo que esté sucediendo con tu esposo, tú debes de aprender a amarte y a quererte porque eres preciosa. Las mujeres recuerden que no nacen, nos hacemos, chicas. Ponte bonita, ponte guapa para que sientas más bonito tu físico. Pero todo está adentro, hermosa. Tienes que cambiar primeramente tu panorama porque si no cambias eso, eso te hace que te deprimas más. Tienes que enseñarle a tu esposo a que te respete, a que te valore. Y si no, hermosa, si no lo hace, pues hay que darle sus lecciones, hermosa, porque tú no puedes permitir que una persona te pisotee. Un marido es para que te ame, para que te cuide y para que te proteja. Si no tienes esas tres cosas que son esenciales en un matrimonio, créeme que no va a ir bien en ese matrimonio. Enséñale cómo es un matrimonio a lo mejor. El pobrecito no sabe. Dale unas clases, princesa. Eres hermosa. Ámate a ti misma primeramente para que la gente pueda amarte. Vámonos con el siguiente caso. Dar las decisiones de los mayores y yo creo que tu tía ya está bastante grandecita para saber qué es lo mejor para ella. Pero bueno, como una amiga yo le puedo dar un consejo a tu tía. Digo, mi humilde consejo, yo no soy nadie para hacerlo, pero tú me lo estás pidiendo. Y yo creo, amiga, que tú debes estar con la persona que te ha valorado siempre, con la persona que te ha cuidado. Porque si una persona te dejó, si no se hizo cargo de sus hijos, y luego ahora regresa como si nada, pues yo creo que no se vale que una persona juegue así, porque hoy está, mañana no está, y tú tienes una familia, tienes una responsabilidad. Y si en tu vida ya tenías una persona que te da estabilidad, yo creo que esa persona la debes de valorar más, porque esa persona, con esa persona vas a ser realmente feliz. No con una persona que es inestable, que un día está y otro día no está. Recuerda que ahora tienes que pensar con la cabeza antes de con el corazón, porque tienes una familia que sacara adelante. Ojalá que tomes la mejor decisión. Solo tú sabes la mejor respuesta. Pídeselo a Dios, que te ilumine. Vámonos con el siguiente. Uno tiene que aprender a cerrar ciclos, porque si no los cierras, no vas a poder ser feliz. Tú no lo has cerrado completamente, y por eso te sigue moviendo el tapete. Son solo canciones, hermoso. No vivas del pasado, vive del presente. Hay una cosa que solo existe en este momento, tu presente. El pasado ya fue, y el futuro no lo sabemos. No te dejes llevar solamente por dos, tres palabras bonitas. Acuérdate que por algo cortaste con ella. Y si ya estás feliz, ahí quédate. Sé lo que te digo. Último caso. Hoy fueron cinco. Esta es la esposa de tu compadre. Óyeme, entre compadres no se deben de dar vajilla a las esposas. Oye, tu esposa tiene toda la razón en sentirse mal contigo. ¿Cómo que te gusta la esposa y, pues, patitas a la calle? Yo creo que uno tiene que ser responsable de sus actos, y lo que tienes que hacer es realmente, si estás arrepentido, no ser tan ojo alegre y respetar a tu esposa. Porque un hombre que no respeta a su esposa, no se respeta a sí mismo. Una esposa es sagrada, una esposa es bendita. Y tienes que aprender a respetarla, hermoso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Demostrarle tu arrepentimiento, pero no sócalo con palabras o con una serenata. Realmente cambia y pide una disculpa, ofrécele una disculpa por la tontería que dijiste y que no vuelva a pasar. Porque debes de valorar lo que tienes, ahorita que lo tienes, no hasta que ya lo ves perdido. Así es la cosa. Ni modo, tenía que regañarte, amigo. Tenía que regañarte. Señores, y llegó el momento del duelo de videos. Y es que hoy tengo duelo retro, música viejita, pero bonita. En esta ocasión tenemos a la guapísima de Gloria Trevi. Vienes a invitar. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, venimos a invitar a esta gran fiesta lagunera. Y bueno, la verdad de las cosas que, con un cartel de lujo que tenemos para estar ahí, pero aparte la feria de los niños, de los reyes de la casa, de los jóvenes, de todo, el cartel está completísimo para irnos a divertir todos y para estar directamente en lo que es nuestra Feria Nacional de Gómez Palacio, que es la fiesta que se ha venido tradicionalmente, la fiesta de todos los laguneros. Ay, así es, y bueno, platícanos qué vamos a tener el día de hoy en la gran inauguración, porque va a estar de lujo. Así es, Ale, bueno, vamos a tener el día de hoy la inauguración, así que tenemos que irnos a lo que es la Feria Nacional, y bueno, por la tarde estaremos por ahí con las informes, la MS la tendremos en concierto en el Palanque. Yo soy fan de MS, yo tengo que ir, yo voy a ir a ver a la MS. Nos vamos a la MS. Vas a tener muchísimos artistas de lujo. Muchísimos. ¿Quién más va a estar? El día de mañana vamos a tener a Playa Limbo, gratuitamente para toda la gente, gratuito, gratuitos en la velaria, y luego otra, Ale, para el día 19, y que ese sí tendrá un costo módico de 100 pesos en la velaria, pero que esto es para todos los jóvenes, para todos los jóvenes que estén acompañándonos por ahí. Entonces, por ahí vamos a tener el día 20, tendremos al Remy Valenzuela. No, eso me lo piden un chorro, Remy Valenzuela, es súper famoso aquí, ¿eh? Ahí lo, ahí lo, Alberto Flores, que estará también con nosotros por ahí. Perfecto. Y luego el día 23, Ale, ayer, para las contras de viejitas, estaremos por ahí, 24, Tropicalísimo Apache, el 25, La Guerra de Bandas, que estaremos por ahí, y el día 26, a Saúl el Jaguar. Saúl el Jaguar, súper bien. Sí. Fidel Rueda. Fidel Rueda estará también por ahí con nosotros, el 27. Sí, tendremos a Rogelio Ramos y Estrellita también con nosotros. Tendremos por ahí otro programa de televisión que está por ahí, que serán las noches del fútbol. Tenemos a los chicos de barrio. ¡Cucho de barrio, mi hermano! Tendremos al Mimoso, también por ahí. No, el que sigue lo puedo decir yo. Adelante, Ale. ¡Julión Álvarez! Es que todas las chulionas ven este programa, son fan, así de Hueso Colorado, y ahí van a estar todas. ¡Julión Álvarez, niñas, el 3 de julio! ¡Ay, Kir! ¡Ay, Kir! ¡De verdad! Sí, el siguiente es, el día 4 tendremos a ese gran divo mexicano. ¡Qué lindo! Internacional, que es Juan Gabriel. Juan Gabriel. Que estará con nosotros ahí en la velaria. Y bueno, para cerrar las fiestas, tendremos el día 5 a ese joven también, que tiene muchísimas fans. ¡El Bebeto! Al Bebeto, que estén ahí. 5 de julio. Esta es la fiesta que les tenemos preparados. Buenísima. Para todos los laguneros, y que vamos a estar por ahí, y que los invitamos el día de hoy. Hoy, la gran inauguración. A las 8 de la noche, y que los esperamos para que vayan a la fiesta, que vayan a divertirse, que vayan, que lleven a sus hijos, que lleven a sus novias, que lleven a sus esposas, que lleven a sus mamás, que lleven a sus abuelitas. La diversión es para todos. Es para todos. Y con bien poquito podemos divertirnos, porque muchos de los artistas que vienen son gratuitos. Así es que, ¿qué más pueden pedir, chicos? Hoy es un gran día para que se vayan en la noche a disfrutar de la gran apertura de esta gran feria. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Ahí estaremos echando bailongo en la noche. ¡Uh! Y las mamás desde temprano vayan a verlos, a los jueguitos mecánicos, ¿no? A los juegos mecánicos y a los niños. Y bueno, te traemos un regalo, Ale. ¿Qué? ¿Qué me trajiste? Te vamos a dejar unas cortesías. ¿En serio? En tu programa, las estés dando a todo el público. ¿Cuántas vamos a dar? Vamos a dar 100 cortesías. ¿Qué? Para que ustedes les empiecen a repartir a todos. Ah, pero aquí en Aush, ¿cuántas vamos a regalar? Yo dije 100, ándale. ¿Cuántas? Te dejo 100 para Aush y los demás vemos los demás. ¿Es en serio? En serio, te dejamos 100 cortesías. ¡Qué buena onda eres! Bueno, pues a llamar en este momento, 793-11-33-34-35. Ahora sí que se mochó, pero bien mochado, porque nos dejó 100 pases. O sea, ¿quieres ir a la feria? Ok, yo te invito. Bueno, nos invitó nuestro amigo el licenciado Miguel, pero yo digo que yo porque es que tú y yo somos como que el teléfono es compuesto, ¿verdad? Así es. Así es que marquen en este momento porque les vamos a regalar estas bonitas cortesías. Las cortesías, señoras y señores. Y me están informando que tenemos un saludito. Vamos a enseñarlo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ok, miren, ahí están todos los artistas que vamos a tener. Y bueno, me están informando que los boletos, las cortesías, son solo para entrar a la feria, chicos. No vayan a creer que son para ver a los artistas. Es nada más para entrar a la feria, las pases que vamos a estar regalando. Y próximamente, ¿por qué no? Yo creo que sí también se van a mochar para los palenques, ¿verdad? Bueno, a eso lo vamos a... Hay que tratarlo, hay que tratarlo. Hay que tratar eso todavía. Bueno, pero por lo pronto los queremos que ustedes no paguen la entrada. Les vamos a dar esos pases. Así es que, chicos, a llamar en este momento porque nosotros los invitamos a la feria. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Ahí estaremos. Algo que le quieras decir al público, hermoso. Nada, que se vayan. Vámonos, vámonos a la feria porque se va a poner fenomenal. Pero fenomenal. Oigan, chicos, y bueno, ahora los invito a que se queden viendo el programa porque vamos a ver un tip buenísimo, señoras y señores. Y yo les voy a enseñar cómo preparar sus labios para que se vean sexys y para que digan, chiquita, tanta carne y ochimuelo. Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ti. Voy a leer todos sus saludos, no se me preocupen, pero antes quiero platicarles de Aparel Internacional. Se encuentra reclutando personal para diferentes áreas, ingenieros, industriales, técnicos en procesos y operadores con y sin experiencia. Operadores con especialidad de handstand, whisker, potasio y pigmento, planchadores, revisadores, operadores de costura, auditores de calidad, lavadores y ayudantes generales. Interesados presentarse en Aparel Internacional en calzada Manuel Gómez Morín sin número Parque La Jat. De 7 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. Viernes 22 estaremos en Plaza Municipal de Gómez Palacio. Viernes 22 estaremos en la presidencia de Matamoros. Lunes 25 en la dirección de Fomento Económico de San Pedro. Horario de entrevista de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esta es tu gran oportunidad de encontrar un buen trabajo, una buena oportunidad de parte de nuestros amigos Aparel Internacional. Y bueno chicos, duelo ganador señoras y señores, antes de despedir a mis amigos de Piedras Negras, porque en Sky y aquí en la Comarca Lagunera continuamos con más. Pero yo me despido de Piedras Negras con el duelo ganador, por un voto señores. No es la entrada, digo, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Oigan, tengo un chorro de saludos, ahorita los voy a estar mandando. Recuerda mi Twitter es arroba alerratia1. Sígueme por favor, ¿qué te cuesta? Arroba alerratia1. Ponen tu muro, sigan a Ale Arratia. Y mi fanpage es Ausha Alerratia, ya quiero tener más seguidores también. Bien, quiero mandar un saludo para mi papá, que lo amo. O sea, mi papá es el rey de la casa. Mi mamá, que la adoro, es la reina de la casa. Y yo soy la princesa. Ay, cálmate, solo se ha hecho afuera. Papá y mamá los amo, pues es que qué les puedo decir si todos los días les digo que los quiero mucho. O sea, para ustedes ya es normal que diga eso, ¿verdad? Y quiero mandarle un saludo para mi nuevo hermanito Rigo, porque ya eres mi hermanito Rigo. No, tú eres el hermano mayor y yo la hermana menor. Un beso Rigo, te quiero. Rigo es amor, que está por ahí en mi casa. Me mandaron un mensaje anónimo, dice Ale, ¿qué puedo hacer? Fíjate que estuve con una persona por 14 años. No estábamos casados, pero de la noche a la mañana se desapareció. No es justo, tanto tiempo perdido. ¿Qué puedo hacer? ¿Se fijan? ¿Se fijan en lo que les digo? O sea, ¿cómo es posible que uno da todo, que son 14 años de relación, 14 años de estar con esa persona? Y dices, ¿cuánto tiempo perdí? Pero no, hermosa, no lo tomes así como que perdiste tiempo. Tómalo como que te la pasaste bien, como que fue una experiencia más en tu vida. Y si esa persona ya no quiere estar contigo, si se desapareció de la noche a la mañana, no le llore, no lo merece. Mientras él anda bien campante, quién sabe dónde, tú triste, amargándote la existencia, eres joven. Tú puedes rehacer tu vida. Sé que ahorita piensas que no porque lo extrañas, te sientes mal, te sientes... ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué pex? O sea, ¿qué onda con este tipo? O sea, te sientes confundida, lo sé. Yo nunca he pasado por una situación como la tuya, ni quisiera hacerlo. Ni quisiera pasarla porque debe de ser algo muy fuerte. Pero lo que sí te puedo decir y que he pasado y sigo pasando, que a veces hay personas que no me valoran. Y esas personas es mejor sacarlas de nuestra libreta. Tú solo quédate con tu libreta, con las cosas bonitas y con las cosas positivas, las que no, bórralas. Borra ese pasado. No lo vas a poder borrar por completo porque son muchos años, pero sí lo vas a superar. Solo tiempo. El tiempo me va a dar la razón y el tiempo te va a hacer que te sientas más tranquila y que encuentres la paz en ti misma. La única salida que yo veo para ti ahorita en este momento es que te encomiendes a Dios, que le pides que te ilumine y que le pides que te haga tomar las mejores decisiones. No pierdas más tu tiempo. Y que esto te sirva de lección para que si llega otra persona en tu vida, hagas las cosas como tú quieres. Porque tú mereces ser feliz. Así te la pongo. Vámonos con saludos de las redes sociales. Y es que tengo muchísimos y de verdad no he mandado saludos porque no ha habido tiempo, pero dice, mándale saludos a mi esposo Gabriel de parte de su esposa Jimena, que lo amo muchísimo. Ale, jaja, una canción para movimiento feminista zapatista. Ok. Ay, Mónica, anda con todo. Ok. Ale, voto por Gloria Trevi. Fans de Ana, ahí estuvo. Fans de Ana Show, ahí estuvo tu video. Ganó Gloria Trevi. Araceli también votó por Gloria Trevi. Ale, pon la de rola de Diana Reyes. ¿A quién le pregunto? Dijiste que hoy, hermosa Andrea. Perdóname, perdóname. Te dije que hoy no la tengo programada. Es que realmente no tengo la rola y te la tengo que buscar. Si puedes mandarme el link del video, te lo agradecería muchísimo. Ale, eres mejor consejera de tips de belleza. Indudablemente la mejor. ¿En serio? El lunes no se pierdan un tip de cejas. Les voy a enseñar cómo es en realidad mis cejas. Se van a asustar. La tengo toda cocha. Así. Van a ver la realidad de mis cejas. Señores, vámonos a la siguiente rola. Ella es Dulce María con Julián Álvarez. Y esto es Lágrimas. Oigan, rápidamente vámonos con saludos. Y dice, le pasa mi foto de parte de Neftali. El lunes sale. Ale, pasa mi foto. Hazle zapitos a mi sobrino Gabriel Alexander García y a mi beba Meli Joana Belmonte García. Los zapitos hacen... Besitos para ustedes. Les gracias por ver el programa. Y el lunes sale su foto. Claro que sí. Y dice, le pasa mi foto. Soy abril. Claro que sí. Dice, Ale, ni un saludo. Nada, estoy triste. Mi Oscarito Daniel y Angie. Hermosa. Pues ya saben que el programa va dedicado para ustedes y que los adoro. Ale, saludos a mi bebé Cristian Osvaldo que lo amo muchísimo. Ale, mándale saludos para Cristal, para Cristian. Y diles que no sean flojos. Saludos a Aarón Rosales. Y dile que lo quiero mucho. Ponme la canción de Julián Álvarez. Yo era el amor de su vida. Buenísima, Rola. Ale, un saludo, hermosa. Soy de Monterrey. Nada más prendí la televisión. Me dejaste impresionado. Ahora seré tu fan número uno. Ay, lobo solitario. Ay, mi amor. Gracias. Saludos para la Yagis. Para Nicole. Pon la canción de Río Roma. Tú me cambiaste la vida. Ale, buen fin de semana. Ponme la del taxi. Saludos al club de fans. Nuestro amor MX de Torreón de parte de Julita. Ale, voto por Enrique Iglesias de parte de Cintia. Ale, es la primera vez que te escribo. Yo tengo una princesa de cuatro años que le gusta tu programa. Que por cierto se llama, que por cierto te llama La Loquita. Claro, es de cariño. Me dice, mamá, ya empezó La Loquita. Estás viendo y la mando de saludos. Diana, dile que le mande saludos a La Loquita. La, soy La Loquita. Soy La Loquita. Eh, yeah. Uh, eh. Oigan, en lugar de Tita, la gatita debe ser Tita La Loquita, ¿verdad? Quedaría bien. Muy bien. Dice, hola, le buenos días, guapa. Me gusta mucho tu blusa. Me encantó. Mándame saludos. Te estoy acostada viendo el programa. Pon el video. Mándame saludos.